Bienvenido gente a un pequeño vídeo donde os voy a explicar un farmeo para poder subir rápidamente a nivel 200 en Sword Online RE Hollow Fragment De acuerdo a una revisión de aquel título que salió originalmente para Playstation Vita de esta franquicia de videojuegos basadas en el anime de Sword Online Lo primero es que tenemos que entrar al modo online y ponernos en el nivel de dificultad Death Game que es la máxima disponible en esta modalidad de juego Que es modo online pero jugando solo sin nadie más Entonces en principio yo voy a llevar este equipamiento que es un set de katana focalizado en precisión y en críticos De acuerdo Venga pues vamos a ir por aquí En esta versión online del juego podemos ir a donde nos plazca dentro de la zona hollow Y nos vamos a esta zona de la playa Venga venimos por aquí Y ahora tendremos que avanzar unas pequeñas secciones de mapa para poder alcanzar la zona donde vamos a hacer una especie de loop Para ir farmeando ilimitadamente De acuerdo gente Y bueno este es un sistema bastante simplificado y fácil para poder conseguir ese trofeo De alcanzar el nivel 200 con Kirito En este caso con el protagonista que tengáis vosotros personalizado en el juego Porque es una verdadera putada tener que ir subiendo nivel en el título Con enemigos que superan el nivel 200 Principalmente porque cuando los enemigos nos sacan una porción bastante alta de niveles Nuestra precisión hacia ellos disminuye considerablemente Con lo cual nuestros ataques empiezan a fallar sistemáticamente Y no conseguimos acertar nada mientras nos van partiendo la cara De acuerdo Entonces os voy a poner otra pequeña solución para poder acertar estos golpes Encadenar estos golpes a los enemigos Y poder farmear muy cómodamente Con estos enemigos que ahora veréis Que no son los cangrejos Vale Que van apareciendo pues prácticamente cuando terminemos el run Vale que es una especie como de círculo Pues cuando lleguemos al De extremo a extremo Volverán a aparecer de nuevo Los enemigos para volver a A completar el farmeo Y así como digo hacer pues una sección ilimitada De runes Con los potenciadores que vosotros veáis de experiencia El que viene prefijadamente de habilidad Y las dos pociones que podemos utilizar Para como digo mejorar los multiplicadores de experiencia Venga principalmente necesitaremos Necesitaremos 5 skills De acuerdo Aparte de las dos Que utilizaremos que serán una de experiencia Y otra para ver los enemigos en el mapa Las skills serán estas 4 que veis aquí Que son para potenciar vitalidad Ataque Precisión Y defensa Y la última que he utilizado Que es para potenciar precisión Con ello conseguiremos que nuestros ataques Acierten a estos enemigos De acuerdo Y ya os digo Sin estas habilidades Fallaríamos estrepitosamente De intentar enlazar las habilidades Con los enemigos Pero con ellas Aumenta nuestra precisión Hasta un nivel Que no todos los enemigos En estas Bueno en estos niveles 230 Ya lo veis Si no están Pues no todos A ese nivel de Bueno a ese nivel de dificultad Pues conseguimos enlazar Con ciertos puntos de precisión De acuerdo Entonces esta zona Lo que conseguimos aquí Es que no necesitamos Demasiados puntos de ACC Que es la precisión Dentro del juego El parámetro dedicado A ese A ese stat Vale No necesitamos subirnos demasiado Ese parámetro Para poder encaminar golpes Que pasaría Si intentásemos subir En otras zonas Como por ejemplo La torre de desafío Y todo esto Pues que ahí Deberíamos estar Utilizando un montonazo De habilidades secundarias Para aumentar precisión Aparte de utilizar Bots De De items Para subir todavía más La precisión Y eso que conlleva Pues que Nos tenemos muchísimo Más tiempo Esperando las recargas De estos objetos Y de estas habilidades Para poder farmear Con lo cual Si podremos sacar A lo mejor 10.000 o 20.000 puntos de experiencia Cada 3 minutos O cada 2 minutos Lo cual se hace Súper tedioso Aquí sacamos Como estáis viendo Alrededor de 8.000 o 10.000 puntos de experiencia Por enemigo Constantemente Ya veis que Nos estamos petando A pares En grupos de 3 En que son individualmente Que también es muy rápido Vale Como veis Sin ningún tipo de esfuerzo Y súper súper rápido Ahora Me voy a callar Para que veáis El fragmentero De acuerdo Y para que veáis Sobre todo El circuito Que yo sigo Para Bueno Para hacer esta especie Como de loop Ya os digo Que los enemigos Cuando vayamos Cuando vayamos a acabar La primera vuelta Volverán a aparecer Fijo De acuerdo Con lo cual Podéis como digo Hacer loops Infinitos Hasta que Os aburráis O hasta que consigáis Toda la experiencia necesaria Para llegar a nivel 200 Como ya os comento Que estoy haciendo yo Para conseguir El trozo dedicado Dentro de este Sword Online RE Hollow Fragment Así que nada gente Os dejo aquí con el vídeo Que lo disfrutéis Y cualquier cosilla Me la dejáis En la caja de comentarios ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Peroz caerando! ¡Suscríbete! 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 ¡Peroz caerando! ¡Síbete! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!